Damos inicio a nuestra actividad académica. Hoy se encuentran con nosotros los ponentes María Alejandra Guadalupe Pérez y el actuario Sergio Juárez Plata. Ambos trabajan en la Secretaría de Economía y van a impartir la conferencia titulada Inversión Extranjera en México. Bienvenidos a este pequeño espacio virtual y académico. Presento a Sergio Juárez Plata, quien cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de licenciado en actuaría. Además, estudió un diplomado en estadística aplicada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue profesor de estadística en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ingresó a la Secretaría de Economía en 1987 y durante más de 34 años que ha laborado en esta institución, ha desempeñado diversos cargos en actividades relacionadas con el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ahora Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Desde hace tres años es el director general de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía y tiene, entre otras atribuciones, atender el marco regulatorio en materia de inversión extranjera en México, fungir como secretario técnico de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, coordinar el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y elaborar las estadísticas sobre inversión extranjera directa en México. Les damos la bienvenida nuevamente. Bueno, aquí un tema muy relevante es que el marco jurídico en materia de inversión extranjera está compuesto por una serie de disposiciones, vamos a llamarle así, nacionales o domésticas y otro contexto que es internacional. En principio, en el marco doméstico, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Inversión Extranjera y al reglamento de esta misma ley. Existen algunas otras disposiciones de, digamos, menores, pero que son de utilidad para establecer algunas disposiciones que se encuentran en este marco nacional o doméstico. En términos del contexto internacional, pues debemos recordar que tenemos los tratados de libre comercio y los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. No hay que olvidar, cuando hablamos de inversión extranjera, que no solamente tenemos este marco nacional, sino que los acuerdos internacionales tienen también una, digamos, una relevancia que creo que en estos momentos, por el tema que ha planteado Estados Unidos, es relevante. Y entender que, a final de cuentas, también hay disposiciones que, sobre todo, protegen a los inversionistas extranjeros en México y mexicanos en aquellos países donde hemos firmado convenios o acuerdos. Nosotros solamente nos vamos a referir en esta plática al marco jurídico doméstico. Y el primer tema es que el marco jurídico doméstico es un marco federal. Existe solamente una ley de inversión extranjera que aplica en todo el territorio. Eso es importante, es una materia que se rige de manera federal. Esto es que los estados no tienen sus propias reglas. Las reglas del juego para los inversionistas extranjeros son reglas federales que emanan directamente del artículo 73 de la Constitución Política y que se reflejan en la ley de inversión extranjera. Aquí sigue, por favor. Y hay un principio general para el trato que se da a la inversionista extranjera. Y quiero que en todo momento me hagan el favor de imaginarse eso, de imaginarse que estamos platicando sobre las condiciones que va a encontrar Elon Musk cuando quiere invertir en México, Tesla cuando quiere invertir en México, Ford Motor Company cuando quiere invertir en México o cuando ya está invirtiendo en México. O sea, que esto es aplicable a estos extranjeros, a estos inversionistas, empresarios que residen en otro país y que vienen a nuestro a hacer negocios. Entonces, estos inversionistas, estos empresarios, pueden hacer prácticamente lo que sea. Participar en el capital social de cualquier sociedad mexicana, adquirir activos, ingresar a nuevos campos de actividad económica, fabricar productos, nuevos productos, abrir establecimientos. Pueden hacer lo que sea. Salvo por las pocas restricciones que existen en la ley de inversión extranjera. Entonces, pero quedémonos con el principio general. En principio pueden hacer todo como lo hacemos los mexicanos o con la misma, las más posibilidades que lo hacemos los mexicanos y ellos tienen ciertas restricciones que vamos a ver en este momento que no son muchas, pero que siguen existiendo algunas restricciones en cuanto a las actividades que pueden hacer en México, en cuanto a las adquisiciones que pueden hacer en México. La que sigue, por favor, Ale. Y lo primero es entender cuál es el concepto de inversión extranjera. Cuando estamos hablando de estos empresarios, no cualquier intervención, vamos a llamarlo así, de un extranjero en México es llamado inversión extranjera. ¿Cuándo sí es denominado inversión extranjera? Cuando el inversionista extranjero, cuando Elon Musk, cuando John Smith, cuando Bill Gates, participan en una sociedad mexicana, en el capital social de una sociedad mexicana. Fíjense qué importante es esto. Es cuando participan en el capital social. Podemos tener el caso de una franquicia. A lo mejor yo compro una franquicia de, no sé, se me ocurre, de Kentucky Fried Chicken. Y una empresa que yo constituyo, yo mexicano, compra la franquicia y empieza, abre su establecimiento y pone toda la imagen de Kentucky Fried Chicken y cualquiera diría, oye, es una empresa extranjera. ¿O es una empresa que tiene inversión extranjera? No. No porque Kentucky Fried Chicken no participa en el capital social de mi empresa. Puedo tener la imagen, puedo tener, hay una participación, si alguien lo quiere ver así, sí, pero no es en el capital social. Entonces, toda aquella participación que pueda hacer un extranjero en una empresa, si no está destinada al capital social, no es inversión extranjera directa en términos de la ley. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que llega un inversionista estadounidense, se acerca con un productor de tomate en Sinaloa y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar toda tu cosecha, yo te voy a dar un adelanto y cuando coseches, pues ya la cosecha es mía porque yo ya te la compré y de una vez estoy adelantando. Es un trato, él está aportando dinero, pero como no es una aportación al capital social de una empresa mexicana, entonces no es considerado inversión extranjera directa. O sea, hay inversiones, porque puedes invertir de muchas formas, pero que no son consideradas inversión extranjera directa en la ley de inversión extranjera. ¿Cuáles sí? Las inversiones que se hacen en el capital social. La siguiente, Ale, por favor. Pero no solamente, y esto es ya muy técnico, no solamente se considera inversión la que hace John Smith o Volkswagen AG, sino también la que hacen las sociedades mexicanas en cuyo capital social participa la inversión extranjera en forma mayoritaria. Esto es, en el ejemplo que tenemos en la pantalla, como John Smith extranjero y Volkswagen extranjero son los dueños de la sociedad mexicana A, cuando la sociedad mexicana A compra acciones de la sociedad mexicana B, se dice también que la inversión extranjera está participando en la sociedad B. ¿Sí? Aunque quien está participando, el socio A, es una sociedad mexicana. Pero al tener mayoría de capital extranjero, la ley dice que también va a ser considerada esa inversión como inversión extranjera. La de que sí, Ale. Y una tercera definición es cuando los inversionistas extranjeros participan en las actividades o actos contemplados en la ley de inversión extranjera. Ya vamos a ver cuáles son estos, pero también puede ser que ellos participen en las adquisiciones que vamos a comentar y en ese caso también se va a considerar inversión extranjera. ¿A qué sí, Ale, por favor? Este es un concepto interesante porque, como ustedes saben, cualquier persona física extranjera que se encuentra en nuestro país debe tener una condición de estancia. Todos, todos. O sea, alguien que viene de turista, alguien que viene a estudiar, alguien que viene a trabajar. Cualquier extranjero que se interna a nuestro país necesita una condición de estancia, necesita un trámite. Navis, en algunos casos, en algunos casos no, pero sí necesita tener una condición de estancia. Yo estoy aquí, les decía yo, de vacaciones, ah, bueno, pues debo tener un documento que diga eso. Estoy estudiando en la UNAM, estoy trabajando para Ford Motor Company, o estoy invirtiendo en México, bueno, debo tener una condición de estancia. Una de esas condiciones de estancia es la residencia permanente. Hay extranjeros que ya decidieron quedarse aquí y ya son residencias permanentes. Bueno, estos extranjeros, su inversión se va a considerar mexicana porque ya no son mexicanos, pero ya llevan tanto tiempo aquí que ya consiguieron su residencia permanente y por lo tanto, sus inversiones van a ser consideradas como inversiones mexicanas. Siempre que no se trate de estas actividades reguladas que todavía existen en la ley. Esas, ahí sí no aplica esto. Pero como la mayoría están libres, es importante que sepan esto. El señor Venancio Fernández se vino de ahí de España hace muchos años y que ya tiene acá todas sus empresas y su dinero y sigue invirtiendo aquí y ya tiene la residencia permanente. No es mexicano, sigue siendo español porque no ha querido nacionalizarse, naturalizarse. Venancio Fernández, por el hecho de tener, ser residente permanente, es considerada su inversión, inversión mexicana. Siempre que no sean estas actividades que contempla la propia ley. La que síguela, por favor. Y estas actividades, hay varias categorías. Por ejemplo, el artículo quinto de la ley establece las actividades que están reservadas al Estado. Por ejemplo, ¿qué actividades están reservadas al Estado? Pues, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Todo lo que tiene que ver con la transmisión de la energía eléctrica. O sea, el único que puede encargarse de la transmisión de la energía eléctrica es el gobierno mexicano. Puede ser que a través de algún tipo de contratos, como lo establecen las leyes específicas, puedan extranjeros realizar actividades, pero lo están haciendo como contratistas, como constructores, tal vez, a lo mejor alguien, hay una empresa que quiere contratar Pemex para perforar un pozo petrolero. Esa es una cosa. Él no está perforando en sí mismo. Él está prestando un servicio como si construyera un edificio o como si construyera una fábrica. Lo que está haciendo está haciendo un hoyo, pero digamos que es como si ustedes construyen su casa y contratan un arquitecto o una empresa que les construya la casa, pues sí, pero la casa la están construyendo ustedes, aunque quien está pegando los tabiques sea un, es una persona que ustedes contrataron. Eso es lo mismo que pasa con las actividades reservadas al Estado. Puede ser que los inversionistas puedan ser contratados para hacer esas actividades. Luego tenemos actividades reservadas a mexicanos. Sigue habiendo poquitas. No, síguele, ya le. Actividades reservadas a mexicanos, no en la anterior, como por ejemplo el transporte federal de carga. O sea, las empresas que transportan cualquier cosa entre una ciudad y otra requieren en primer lugar unas placas federales, ¿no? Las placas que van a tramitar en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Además, este transporte solo puede ser prestado por mexicanos, por sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Entonces, seguimos teniendo actividades que están reservadas a mexicanos. Eso es tal vez la más importante. Hay algunas otras actividades, sobre todo prestación de servicios que solo pueden hacer algunos mexicanos. luego tenemos actividades donde se tiene un límite a la participación de la inversión extranjera. Este límite puede ser hasta el 49%, por ejemplo, en el caso de las aerolíneas mexicanas, por ejemplo, Aeroméxico o Volaris o Viva Aerobús tienen un límite para la inversión extranjera hasta el 49%. Hay entonces actividades que ustedes pueden consultar en estos artículos quinto, sexto y séptimo que tienen una limitante y todavía hay otra limitante. Hay unas actividades contempladas en el artículo octavo de la ley de inversión extranjera en donde la inversión extranjera no puede rebasar el 49% digamos de manera libre, pero si quisiera rebasarlo requiere una autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Platicaremos más adelante qué es la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Pero entonces en México hay actividades que sólo puede hacer el Estado, otras que sólo podemos hacer los mexicanos, otras con un límite que no pueden rebasar, otras que con un límite del 49% que se puede rebasar si obtienen una autorización y la gran mayoría de las actividades no tienen una regulación. Esta es la primer, digamos, el primer regla del juego que deben respetar los inversionistas extranjeros. La que síguela, por favor. Otra regla del juego es muy interesante. Si ya no nos referimos a la actividad, pensemos en una actividad que no está regulada y les voy a poner un ejemplo claro. Cuando vamos a pensar en bimbo, bimbo que hace pan, no está regulado el hacer pan, un extranjero puede venir a hacer pan todo el que quiera, pero lo que no puede hacer es venir y comprar bimbo porque bimbo es muy grandota. Entonces, para comprar bimbo tendría que pedir una autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras por el impacto que puede tener el comprar una empresa tan grande. ¿Qué significa grande? Ahí está el numerito. Veinte mil millones de pesos. Y hay empresas que han pasado por esta autorización como Grupo Modelo, por ejemplo, cuando los extranjeros compraron Grupo Modelo, tuvieron que pasar por una autorización de este tipo, es un monstruo Grupo Modelo. Por ejemplo, alguna otra como cuando compraron Banamix, cuando recientemente hay cual cual tenemos recientemente que hayan comprado alguna empresa de carreteras también muy grande que era de Carlos Slim y es otra restricción. Salen poquitas, son poquitas, pero es una restricción, no deja de ser una restricción para los extranjeros. La que sí, Ale. ¿Y ese monto se va actualizando cada año? Este monto se va actualizando cada año, la propia Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras publica el monto y no es más que va creciendo conforme va creciendo el PIB. Entonces, es un cálculo que ya se tiene establecido incluso en los tratados de libre comercio. Y hay una tercera restricción que tiene que ver con que en México existe lo que se llama la zona restringida que son cien kilómetros a lo largo de las fronteras y cincuenta kilómetros a lo largo de las playas. Imagínense en esa franja que rodea a nuestro país. Eso es lo que se llama la zona restringida. Y entonces, en esa zona restringida, las personas físicas o morales extranjeras no pueden adquirir el dominio directo de bienes inmuebles. Ejemplo, Leo Messi no puede venir y comprar un departamento en Acapulco. ¿Sí? No puede ir con un notario y si ustedes tienen un departamento en Acapulco y se lo quieren vender a Leo Messi, no pueden. El notario les va a decir no, no, no se lo puedes vender. Lo que puede hacer es crear un fideicomiso, eso mismo dice la ley, un fideicomiso con un banco mexicano en donde Leo Messi sea el dueño de los derechos de uso y goce de ese departamento, pero el dueño no va a ser él. ¿Sí? Es cierto que las personas físicas mexicanas, como dice el cuadro, tanto dentro como fuera de la zona restringida, pueden adquirir sin ningún problema un bien inmueble. Lo mismo las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. En el caso de las sociedades mexicanas con admisión, con cláusulas de admisión de extranjeros, sí pueden adquirirlos fuera de la zona restringida, por ejemplo, la Ciudad de México está fuera de la zona restringida. Un extranjero puede venir y adquirir sin ningún problema una sociedad mexicana con admisión de extranjeros, pero no lo puede hacer o lo puede hacer en la zona restringida, pero requiere de dar un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y en caso de que el inmueble lo quiera para fines residenciales, entonces no puede adquirir el bien la sociedad mexicana con cláusula de admisión de extranjeros. Las personas físicas o morales extranjeras sí pueden, pensemos en Leo Messi, pensemos en Tesla Inc., pueden adquirir un bien inmueble fuera de la zona restringida, esto es en el centro del país, por decirlo de alguna forma coloquial, pero no pueden hacerlo en las, este, dentro de la zona restringida. Y aquí nada más quiero aclarar una cosa, esta restricción opera solo para las personas físicas o morales extranjeras, Leo Messi, Elon Musk, Bill Gates o Ford Motor Company, pero no opera para las sociedades mexicanas con inversión extranjera, ellos sí pueden, las sociedades mexicanas con inversión extranjera, aunque sean 100% inversión extranjera, ellos sí pueden adquirir el inmueble, los que no pueden son las personas físicas o morales extranjeras. La que sigue. ¿Hay alguna justificación en el por qué no? Es un tema muy antiguo que según me platican los expertos en el tema, tiene que ver con temas de seguridad nacional e incluso esos 100 kilómetros y esos 50 kilómetros tienen que ver con el alcance que tenían los cañones y ese tipo de cosas. La verdad es una restricción antiquísima que mucha gente de verdad no le ve mucho el sentido, sobre todo porque existe esta salida que proporciona la propia ley y es que de todos modos puedes hacer uso y goce del bien si lo haces a través de una figura que nada más te va a generar un trámite más, pero al final del camino tanto Leo Messi como Elon Musk sí pueden tener el uso y goce de un departamento o una casa en los litorales o en las fronteras. Sí, es así como muy arcaica esta disposición. Sí, Eric, no sé. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿cómo definiría la situación de los hoteles cuyos dueños son extranjeros pero están ubicados en las playas? Ah, porque el dueño del hotel es una empresa a lo mejor que se llama hoteles de Quintana Roo, Barceló, SADCB. Es una sociedad mexicana. Esas no tienen ningún problema para adquirir los bienes inmuebles. Era lo que decía. Si viene directamente Elon Musk no puede comprarlo, pero si él constituye una sociedad mexicana, aunque él y otro extranjero sean los únicos dueños, al 100%, ellos sí pueden adquirirlo. Esa es la razón por la que los hoteles, no solamente los hoteles, estás pensando en las playas, pero imagínate toda la frontera norte, cuántas empresas no hay, las empresas sí pueden, las empresas mexicanas sí pueden adquirir el dominio directo de los bienes inmuebles. La que sí, Ale, por favor. También es cierto que cuando vienen las personas morales a hacer actos de comercio en México, imagínense que viene una empresa constructora de Española y que quiere participar en una licitación para el Tren Maya o para cualquier cosa, pero no quiere constituir una sociedad mexicana, quiere la empresa española con el nombre que tiene ahí en España y quiere venir y participar en la licitación y entonces necesita establecerse aquí en México y quiere hacer una serie de actos de comercio en México, lo puede hacer y lo único que tiene que hacer es solicitar una autorización ante la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía para establecerse en México. También se vale, se puede que las personas extranjeras vengan a México y tengan una personalidad o se les sean reconocidas, se les sea, se les reconozca una personalidad en México. La que sigue, y todavía hay otro esquema que le llaman inversión neutra. Recuerdan que hablamos de actividades reservadas al Estado, de actividades reservadas a mexicanos, de actividades con un límite máximo que no podían rebasar los extranjeros, son los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Inversión Extranjera. En el caso particular de las actividades que se encuentran en los artículos 6 y 7 de la Ley de Inversión Extranjera, esas actividades, si bien no puede participar directamente de la inversión extranjera, sí pueden hacer uso de un mecanismo que les permite emitir acciones extranjera, que le vamos a llamar acciones neutras y que van a poder adquirir extranjeros. Esas acciones neutras tienen dos características, que no computan para el cálculo del porcentaje de inversión extranjera y que no otorgan derechos corporativos a las empresas, o sea, solo les otorgan derechos pecuniarios. Vamos a suponer que yo tengo una empresa que se dedica al transporte federal de carga pero pues ya no tengo dinero y es necesario modernizar el parque vehicular y nadie le quiere entrar conmigo, ningún mexicano, entonces pues estoy perdido porque ¿cómo voy a mejorar mi empresa? El banco no me quiere prestar, ningún mexicano quiere entrarle conmigo y hay un extranjero que me dice yo le entro contigo. Bueno, vamos a pedir una autorización a la Secretaría de Economía para que nos dejen emitir acciones de tal forma que tú no vas a participar en el manejo de la empresa pero vas a participar o te vas a hacer vas a participar en las ganancias o en las pérdidas que tenga la empresa. Eres un inversionista vamos a decirlo así un capitalista ¿no? o un socio capitalista no alguien que participa en el manejo de la empresa. Existe esta posibilidad y eso ha permitido que muchas empresas mexicanas en estas actividades se funden a través de estos recursos ¿sí? La que sigue Ale, por favor. Platiquemos un poquito de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras es una un órgano intersecretarial donde participan como ven ahí las secretarías de Estado que tienen que ver con el tema económico como gobernación relaciones exteriores hacienda bienestar medio ambiente energía la propia economía este la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes trabajo y turismo esta comisión se encarga de dictar los lineamientos en materia de política de inversión extranjera señala mecanismos para promover la inversión resuelve recuerdan que les que dijimos que en el artículo octavo y noveno eran actividades el octavo y el noveno la adquisición de empresas grandes que requieren una autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras entonces esta comisión también tiene estas atribuciones es un órgano de consulta obligatoria en materia de inversión extranjera y establece los criterios de aplicación de las de las normas en materia de inversión extranjera entonces es una comisión muy importante de la que digamos es muy activa para para poder facilitar sobre todo el la aplicación de las normas a la inversión extranjera a que siria por favor loop ahora platiquemos un poquito del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras también contemplado en la Ley de Inversión Extranjera tiene un solo propósito un registro como cualquier otro registro como el registro público de la propiedad el registro civil el registro así imagínense un registro donde pues hay muchos expedientes y donde las filas están a todo lo que da y así así como un registro cualquiera este registro tiene un solo propósito que es elaborar las estadísticas sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México alguien tiene que medirla no lo hace el Inegi no lo hace el Banco de México lo hace la Secretaría de Economía a través de esta de este de esta área que es el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras creado en la Ley de Inversión Extranjera y en ella se establece que depende de la Secretaría de Economía y ya específicamente se encuentra en la Subsecretaría de Comercio Exterior en la Unidad de Inteligencia Económica Global ¿a qué síguenle por favor? ¿cómo obtiene las estadísticas sobre Inversión Nacional de Inversiones Extranjeras este registro? bueno hay una ley un reglamento que obliga a las empresas a presentar información al registro respecto de sus inversiones desde el momento en que llegan a nuestro país están obligados a avisarnos que llegaron y cuánto dinero trajeron y de dónde lo trajeron después cada tres meses vamos a ver están obligados a informarnos cada año vamos a verlo ahorita entonces nos presentan una serie de datos y nosotros con apoyo del Banco de México y atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es que elaboramos las estadísticas la que síguenle por favor el registro se divide en tres secciones en donde se inscriben las personas físicas o morales extranjeras que realizan habitualmente actos de comercio en México recuerda que les dije que podía venir Leomessi podía venir Tesla Inc y hacer actividades económicas en México esos son los que se inscriben en la segunda la sección segunda se inscriben las sociedades mexicanas en cuyo capital social participan extranjeros entonces las primeras son personas que nacieron en otro país ya sea una persona física una persona moral se constituyó bajo las leyes de otro país y viene a hacer negocios en México y la sección segunda es de las empresas que son constituidas en México aunque pero que tienen dentro de sus accionistas socios accionistas a personas a la inversión extranjera y en tercer lugar se inscriben en la sección tercera esos fideicomisos de los que les hablaba cuando cuando Leo Messi no pudo comprar el departamento en Acapulco y tuvo que recurrir a un fideicomiso esos fideicomisos se inscriben en el registro nacional de inversiones extranjeras o sea el registro tiene de alguna manera también nació originalmente para tener cierto control sobre las restricciones que había sigue habiendo restricciones el registro sigue estando pendiente de que se cumplan las disposiciones en la materia ¿a qué sigue? tenemos el primer trámite la inscripción tenemos en la recibimos más o menos unas siete mil inscripciones al año los avisos de actualización trimestral que recibimos unos nueve mil en un año y los avisos de modificación a los fideicomisos que ahí sí son poquitos como trescientos cincuenta lo que sigue deben presentar un informe económico anual las empresas las personas inscritas en la sección primera y segunda ahí recibimos unos siete mil quinientos al año y las cancelaciones de inscripción que recibimos unas mil quinientos al año es un poco para que miran el movimiento que tenemos en el registro nacional de inversiones extranjeras ¿a qué sigue? este registro aunque es obligatorio pues tiene un mecanismo muy interesante para garantizar o para buscar que las que las que las empresas cumplan con las obligaciones que acabo de mencionar y esto es cualquier persona física o moral obligada a inscribirse en el registro nacional de inversiones extranjeras cuando acude con un notario o un corredor público este le va a pedir que le acredite que está inscrito en el registro nacional de inversiones extranjeras si no está inscrito si no se lo acredita mejor dicho si no se lo acredita porque no llevaba el documento o porque efectivamente no estuviera inscrito el federatario público deberá enviar un aviso al registro nacional de inversiones extranjeras y nosotros pues ya le damos seguimiento me dice por ejemplo fíjate que llegó una empresa que se llama Ford Motor Company de México SDSB me di cuenta que tenía inversiones a los extranjeros le pedí que me comprobara que estaba inscrito no me lo comprobó entonces te estoy avisando este es su domicilio este es tu representante legal ahí hasta bolas con él ¿sale? y a nosotros le damos seguimiento y decimos revisamos decimos no te preocupes ya estaba inscrita ¿sí? nada más que en ese momento no llevaba el documento ¿a qué sigue? entonces tenemos estos trámites pero tenemos tres secciones las personas físicas y morales extranjeras las sociedades mexicanas y los viaicomisos y tenemos el trámite de inscripción aviso de modificación aviso de actualización trimestral informe económico anual y la cancelación la que sigue por favor y digamos que la confiabilidad de este registro se basa en tres aspectos primero toda la información que llega al registro es confidencial no podemos proporcionar información a nivel de empresa estos datos que yo les he dicho por ejemplo de las adquisiciones grandes y todo eso pues son datos que están en la prensa son datos que están este que son más del conocimiento público que que otra cosa pero yo no podría darles información de una empresa en lo particular información que nos hayan proporcionado al registro nacional de inversiones extranjeras en segundo lugar estaría este mecanismo de intervención de los sanitarios públicos que acabo de mencionar y por si fuera poco si detectamos que incumplió el particular pues lo sancionamos son sanciones que van entre tres mil y diez mil pesos si omiten alguna obligación ante el registro la que sigue ahora les vamos a platicar un poquito acerca de las estadísticas y para esto cambiamos nuestro chip y ahora vamos a platicar de las estadísticas sobre inversión extranjera directa en México la que sigue por favor y lo primero es decir que quien ya lo había mencionado hace un momento que quien determina a nivel internacional cómo se mide la inversión extranjera es el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el Fondo Monetario tiene un documento que es el manual de la balanza de pagos y la OCDE la definición marco de inversión extranjera directa y son como un par de manuales que te dicen qué es y qué no es inversión extranjera directa y cómo deberías contabilizarla la que sigue Ale por favor ¿qué es lo que dicen? que la inversión extranjera directa es una aportación en efectivo en especie por parte de un inversionista extranjero a una empresa domiciliada en México pero esto es muy importante que refleje el objetivo de establecer un interés duradero hace hace al 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 principio de la plática hablamos de la definición de inversión extranjera nunca le agregué el directo inversión extranjera es cualquier participación en el capital social pero sólo aquella participación que refleja un interés duradero se va a llamar directa ¿cómo resuelven esto a nivel internacional? dicen bueno si el extranjero tiene diez por ciento o más del por del del capital o de las acciones de voto con derecho a voto entonces vas a considerar que tiene un interés duradero sí entonces lo que hacemos es que a nosotros nos llegan todas las empresas sin importar en qué porcentaje participen los extranjeros lo que hacemos es decimos ah mira esta cuánto tiene de inversión cuánto los extranjeros cuántas acciones de voto tienen no pues que tienen el veinte por ciento vale entonces es cierre esta cuánto tiene que tiene el siete por ciento esa no es cierre ¿vale? y vamos discriminando cuáles sí y cuáles no la que sigue por favor lo que normalmente hace la gente es pensar que la inversión extranjera directa se mide en términos de la aplicación de los recursos esto es que un creen que le preguntamos a la empresa cuánto se gastó por ejemplo en construir la planta cuánto se gastó en en este en la maquinaria nosotros no le preguntamos eso a nivel internacional lo único que le preguntamos es cuánto trajiste a México y de dónde lo trajiste no me interesa en qué te lo vas a gastar me interesa quién te lo dio y solamente sigue de aquello que le haya dado un inversionista que no reside en México ¿sí? por ejemplo Ford Motor Company solo será inversión extranjera la que le manda perdón Ford Motor de México tendrá inversión extranjera solo aquella que le manda Ford Motor Company o cualquier miembro del grupo a nivel internacional que resida fuera de México a lo mejor hay una Ford en Brasil y esa es la que manda el dinero perfecto pero si por ejemplo hay un banco City Group le manda dinero a Ford Motor Company eso no es CED pues porque no es parte del grupo corporativo es un préstamo entonces es muy importante que nosotros distinguimos primero si si se trata de una empresa que tiene IED y segundo de dónde provienen los recursos tienen que provenir necesariamente de una unidad económica del exterior que esté relacionado con la con los accionistas de la empresa ¿a qué sí? ¿qué es lo que medimos? nosotros cuando viene la inversión extranjera medimos tres tipos de cuentas nuevas inversiones cuentas entre compañías y reinversión de utilidades en el caso de las nuevas inversiones estamos hablando de aportaciones en el capital social aportaciones o disminuciones ¿sí? porque en todo esto siempre va a haber positivos y negativos en las inversiones que registramos en el caso de las cuentas de compañías pues por ejemplo cuando la empresa mexicana recibe un préstamo de su matriz en el exterior pues tendremos un flujo positivo cuando vamos pagando ese préstamo tendremos flujos negativos cuando la empresa mexicana le presta a su matriz en el exterior pues entonces ahí tendremos un flujo negativo ¿no? o sea le salió dinero para prestarle a su matriz cuando la matriz va pagando pues entonces tenemos un positivo entonces así vamos como haciendo un estado de cuenta de cada empresa en lo mismo a nivel internacional se considera que las utilidades no pagadas como dividendos se consideran inversión extranjera entonces si Ford Motor de México SADCB tuvo 500 millones de pesos de utilidades el año el año pasado y en este año decide dejarlas en el país esto es no paga dividendos entonces esos 500 millones se consideran inversión extranjera directa en el momento en que pague dividendos en ese momento haremos el descuento respectivo pensemos que es como un estado de cuenta les digo de unas cosas cuando entra el dinero a México lo pongo positivo cuando ese mismo dinero sale lo pongo negativo y así vamos llevándole su cuantita cada empresa la que sigue dale por favor decíamos que los datos son confidenciales cuando ustedes vean la información que nosotros tenemos publicada en internet o en básicamente en las páginas del gobierno mexicano van a ver que anonimizamos algunos datos esto es si hay datos que proporcionaron menos de dos una o dos empresas entonces le ponemos una C a fin de cuidar la confidencialidad de la información a que síguele por favor y yo me quiero quedar hasta aquí y que Ale les muestre cuáles son las estadísticas sobre el comportamiento de la inversión extranjera en el primer trimestre o hasta el primer trimestre de dos mil veintiuno por favor bueno presentamos a nuestra segunda ponente que nos va a ayudar con ese tema su nombre es Alejandra Guadalupe Pérez Sotelo realizó estudios de licenciatura en relaciones internacionales en la facultad de ciencias políticas y sociales de la universidad nacional autónoma de México asimismo la maestría en relaciones económicas internacionales por la propia facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires argentina desde el dos mil dieciocho formó parte del equipo de la dirección general de inversión extranjera de la secretaría de economía donde se encargó de la coordinación de las actividades con las oficinas de representación con la DGIE y donde actualmente realiza el análisis estadístico de los datos de inversión extranjera directa te escuchamos hola que tal buenas tardes muchas gracias por la invitación y daré paso al siguiente tema en relación con lo que comentaba el actuario justamente sobre el informe del comportamiento de la inversión extranjera directa una vez que definimos nosotros el concepto estadístico de inversión extranjera directa y que el registro nacional de inversiones extranjeras define trimestre con trimestre la cifra que se va a publicar el área específica en la que yo me encuentro se encarga de elaborar la información o los documentos de información pública que se dan a conocer tanto a otros organismos instituciones específicas y sobre todo al público en general y que ustedes pueden consultar en cualquier momento en las páginas oficiales como govmx en este sentido para el primer trimestre del 2022 nosotros elaboramos un documento específico que se da a conocer a medios que es justamente algunas de las gráficas que les voy a presentar pero intentamos con este análisis mostrar no solamente el resultado de este análisis del registro nacional de inversiones extranjeras sino también hacer un recuento de qué están diciendo las organizaciones como la UNTAD acerca de la inversión extranjera directa cómo es el comportamiento que va a tener la región y en específico qué esperamos para México en ese sentido los flujos mundiales de IED para en relación al 2022 se prevé que en los siguientes en los siguientes meses vuelva a crecer toda vez que tuvimos una caída drástica en el 2020 como consecuencia de la pandemia y en específico México en los flujos de IED para 2021 se ubicó en la posición número 10 del ranking a nivel mundial solamente detrás de Estados Unidos China Hong Kong Singapur Canadá Brasil India Sudáfrica y Rusia todos estos datos nosotros siempre los tomamos del reporte mundial de inversiones que se publica año con año en los cuales nos traen las cifras de un año inmediato anterior y que da a conocer las Naciones Unidas a través de la UNTAD en específico con México tuvimos una cifra para este año que tuvo que ver con algunos movimientos extraordinarios tuvimos dos movimientos específicos que fueron la fusión de Televisa con Univision que ustedes pudieron haber escuchado por ahí en algunos medios y la reestructura de Aeroméxico en la cual solamente por esos dos movimientos tuvimos cerca de o mejor dicho 6.875 millones de dólares de IED y sin ambos movimientos hubiésemos tenido un incremento del 5.8% respecto del primer trimestre del 2021 ¿por qué comparamos trimestre con trimestre en el año inmediato anterior? no voy a comparar el primer trimestre del 2022 con el cuarto trimestre del 2021 porque no tendrían relación específica sobre los movimientos de IED que nosotros vamos a observar normalmente el tema de las utilidades que mencionaba el actuario durante su presentación se realiza el reporte por parte de las empresas a la Secretaría de Economía en el primer trimestre de cada año entonces para nosotros es mucho más útil y mucho más comparable hacer este tipo de comparaciones entre el primer trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 que un trimestre con un trimestre anterior entonces solamente hay que hacer siempre esa precisión nosotros le llamamos las cifras publicadas que en ese momento el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras cuenta con esa información y nosotros vamos a comparar cifras publicadas que le llamamos preliminares de información de trimestre estamos nosotros analizando contra el trimestre el mismo trimestre del año anterior tuvimos una cifra histórica como les comentaba 19 mil 427.5 millones de dólares para este primer trimestre y si contamos ahora los movimientos que habíamos comentado en la lámina anterior la cifra creció el 63.7% de trimestre con trimestre por eso es muy importante dar a conocer ambas cifras con y sin esos movimientos porque fueron movimientos atípicos movimientos especiales pero que en general hicieron que esta cifra creciera drásticamente ¿de dónde obtuvimos esa información? de 1807 sociedades mexicanas con IED que presentaron información de 1306 contratos de fideicomiso y de 15 personas morales extranjeras aquí podemos ver el comportamiento histórico y siempre vamos a ver el dato preliminar en este caso es el primer trimestre de cada año podemos ver ahí el drástico crecimiento del año 2022 y justamente lo que les comentaba nosotros nuestra metodología nos permite hacer correcciones o mejor dicho completar la información que no teníamos en ese momento reportada trimestre con trimestre entonces nosotros vemos ahí el tema de las cifras preliminares que está en color de rosa y el tema de la actualización entonces trimestre con trimestre vamos a ir cambiando las cifras que nosotros estamos mostrando seguramente para el segundo trimestre del 2022 la cifra del primer trimestre va a cambiar pero siempre es importante hacer la comparación de cifras preliminares de acuerdo a justo esta esta división de cuentas que mencionaba el actuario de las reinversiones de utilidades de las cuentas entre compañías y de las nuevas inversiones tenemos aquí dos gráficas y tenemos que del lado izquierdo tenemos lo que llamamos la gráfica histórica en la cual estamos recopilando los datos desde 1999 hasta el 2022 y en específico del lado derecho tenemos las cifras de enero a marzo del 2022 ahí tenemos una división de cuentas en las cuales las reinversiones de utilidades siempre son cuentas muy altas son cuentas importantes y en específico este trimestre tuvimos un alza en las nuevas inversiones por las dos inversiones que ya comentamos los flujos de IED que se canalizaron desde el país de origen de la de la digamos de la empresa fue en primer lugar Estados Unidos España Canadá Japón y Alemania les comentaba es la información desde 1999 hasta este año si nosotros vemos este mapa tal vez difiere un poco ya únicamente de este trimestre en el cual Estados Unidos España Canadá Francia y por primera vez el caso de Argentina se trasladan como países de o países de origen de estas inversiones por lo cual podemos digamos a grandes rasgos ver esta diversificación de las inversiones que se está realizando trimestre con trimestre también tenemos cifras por sector económico en el cual naturalmente las manufacturas tanto históricamente como actualmente han estado en digamos como sectores económicos centrales los servicios financieros el comercio la minería transportes medios masivos y tenemos digamos a los otros sectores ubicados en el resto para este trimestre justamente por el tema que les comentábamos de medios masivos como por el caso de Televisa servicios financieros transportes construcción minería y el resto entonces también vemos como se va dando inclusión de otros sectores que están participando ya con mayor actividad en la inversión extranjera directa también tenemos la división del sector manufacturero aquí es todavía mucho más específico como año con año digamos va cambiando esta dinámica del sector y para este trimestre tuvimos la participación de la fabricación de equipo de transporte industria química industria del plástico industria metálica industria de las bebidas y el tabaco y la industria alimentaria aquí tenemos por primera vez la participación de la industria de plástico en que no se había dado digamos históricamente tenemos también las cifras por entidad federativa históricamente Ciudad de México Nuevo León Estado de México Chihuahua y Jalisco han tenido el papel protagónico a nivel nacional este trimestre se dio en la Ciudad de México en Jalisco vemos ahí una caída de Nuevo León Tamaulipas y Baja California que no se contempla justamente en la distribución geográfica histórica y esto sería todo muchas gracias bueno vamos a aperturar una sesión de preguntas y respuestas en lo que bueno ya vi que están alzando los alumnos para dudas Sergio el tema de inversión extranjera directa a veces suele ser un tanto polémico este tema cuál es su opinión respecto a la actual administración fomenta la inversión o no la fomenta qué nos puede comentar respecto pues digamos a estos temas a veces están politizados pero digo estamos viendo las estadísticas y nos dan una idea de esto pero cuál es su opinión en torno a este tema y la segunda pregunta cuál cuál es el beneficio de la inversión cuál es el beneficio de los mexicanos en torno a la inversión extranjera es decir hay una mejora en la economía de las familias o cómo se traduce el beneficio de estas inversiones extranjeras directas bueno con respecto a la primera pregunta nosotros vemos muy de cerca lo que está pasando con las empresas porque analizamos entre otras cosas los estados financieros ellos digamos no no nos responden una pregunta sino nos entregan documentación para sustentar lo que están haciendo y vemos con con mucho agrado como como mexicanos que el extranjero sigue teniendo confianza en nuestro país porque a pesar de del tema de la pandemia y que en el mundo pegó durísimo o sea en el en el primer año de la de la pandemia la inversión extranjera cayó 40% a nivel mundial y nosotros en México no tuvimos esos niveles de de caída lo observamos porque digamos lo que está haciendo el gobierno mexicano y eso puede este digamos puede verse con mucha facilidad es mantener las condiciones para los para para la inversión extranjera en lo general si estamos viendo que para alguna empresa en particular o para algún sector en particular se tiene vamos a decirlo así algún tipo de discrepancias no pasa en toda la inversión extranjera la inversión extranjera es más que una empresa es más que un solo sector es 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 este y por eso es que vemos estas cifras que reflejan este la confianza que siguen teniendo pero yo a lo mejor les voy a decir una cosa yo siempre me lo esta pregunta me la hacen mis jefes qué está pasando pues es la inercia es que tienen tanto dinero invertido en nuestro país que no puedes decir de un momento a otro saben cuánto cuesta grupo modelo por ejemplo grupo modelo cuesta o costó en su momento cuarenta mil millones de dólares o sea es un dineral tú crees que si tienes invertido en México cuarenta mil millones de dólares vas a a renunciar a esa inversión a esa infraestructura que tienes en México pues no o sea tienes y además cuáles son las condiciones que han cambiado para grupo modelo como para que grupo modelo deje de seguir invirtiendo en México y te pongo el ejemplo de los bancos los bancos no han tenido ningún problema siguen operando igual que antes o sea la administración del del presidente López Obrador ha tenido mucho ha sido muy muy respetuosa del inversionista extranjero y del nacional también no solamente son ejemplos que puedes mencionarme tú o alguien más pero son o empresas muy focalizadas por un problema digamos que es fácil de entender porque el gobierno tuvo esa intervención y fácil de explicar y de entender y o bien un sector o algo pero en general la la este el trato las reglas del juego que tiene el gobierno actual son muy favorables para la inversión extranjera tanto que ahí están las cifras ¿no? Ahora con respecto a la segunda pregunta es una es una pregunta que yo creo que también es muy importante que que entendamos todos necesitamos empleo empleo de calidad necesitamos empleos bien remunerados necesitamos capacitación necesitamos tecnología necesitamos que detone nuestra economía y una de las alternativas es la inversión extranjera podemos recuerdan el caso de de este de Kia en en Nuevo León bueno no les ofrecieron hasta la hasta la fiesta de apertura de la empresa con tal de que llevaran ahí una empresa que detonó una un crecimiento económico y con el empleo y con el este bienestar para mucha gente eso es lo que nos trae la inversión extranjera la inversión extranjera en general trae empleos bien remunerados trae desarrollo económico trae transferencia de tecnología transferencia de procesos de primer nivel ¿cuántos de nosotros no quisiéramos trabajar en una empresa de esas? ¿no? en Ford en este en en quien más de quien más le guste mismo este grupo modelo son de las empresas mejor cotizadas porque tienen tienen empleos y este muy bien remunerados y además los desarrollos el desarrollo económico que han generado en las comunidades donde se asientan es evidente muchas gracias y digo muy interesante toda esta dinámica de la inversión y pues justamente no busca el fortalecimiento del estado como de las propias familias mexicanas Sergio estamos concluyendo muy gustosos estuvimos de haberlos escuchado en estos temas muy importantes para las relaciones internacionales que es la formación de nuestros estudiantes y agradecerles ¿no? su tiempo de dedicación y que nos platiquen pues esta experiencia que han tenido dentro de esta institución fundamental para el desarrollo de nuestro país